no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi plataforma de youtube del canal de un solo bueno como ustedes ya lo saben a partir del discurso que subimos a esta plataforma del presidente de la república Nayib Bukele vamos a estar generando más contenido para que ustedes puedan comentar con nosotros ya que sabemos que muchos de ustedes están fuera de nuestro país y es importante que conozcan de los temas y las realidades que hay en el salvador o que se encuentran acá en nuestro país así que bueno vamos a iniciar acá en el canal de un solo les invito a que se suscriban y también que generen reacción en sus comentarios es importante que ustedes comenten porque de esa manera podemos hacer más grande el canal de de un solo a través de acá de la plataforma de youtube no olviden suscribirse iniciamos con el tema de este día vamos a estar hablando acerca de los salarios de los funcionarios públicos en el salvador antes que nada gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo y generar reacción en los comentarios y también a través de las plataformas multimedia que tenemos acá en el canal de un solo y a través de noticiasleídas.com bueno el editorial de este día y no es tanto el editorial de este día sino el pensamiento de este día algo que yo veía a través de el tiempo y del pasar del tiempo de nosotros los salvadoreños saben tenía la oportunidad de analizar un día de estos en el centro capitalismo muy temprano a eso de las cinco y media de la mañana por algunos quehaceres de la vida nos tocó ir al centro y bueno nos encontramos con gente bastante productiva gente trabajadora este día en horas de la mañana también me dirigía desde la zona de santa tecla hacia la zona también de acá de la flor blanca y podía ver a todos los salvadoreños desde muy temprano levantándose a eso de las cuatro y media de la mañana ya habían señoras echando pupusas y nos hace una reflexión y es los salvadoreños somos verdaderamente trabajadores pero los salvadoreños honrados somos trabajadores no estoy hablando de aquellos de la clase política que se aprovechan llegan a los digamos puestos más jugosos de el gobierno y lo único que hacen es aprovecharse de esos puestos para favorecer a unos pocos suyos y dejar a toda una población desprotegida el tema de este día son los salarios y los grandes salarios que existen en nuestro país los empresarios son personas que crean sus empresas trabajan por sus empresas y lógicamente pues alguna ganancia tendrán que tener con el pasar del tiempo en sus empresas hay empresarios en nuestro país hay micro empresarios que están desarrollando pequeña mediana y grande empresa y seguramente algunos pocos pueden llegar a obtener grandes ganancias hay muchos que obtienen grandes ganancias pero eso es un capital alto estamos hablando de los microempresarios y la mediana empresa vamos como decimos al buen salvadoreño coyol quebrado coyol comido mis estimados pero bueno aunque ustedes no lo crean en el salvador existen salarios que pueden rondar desde los cinco mil diez mil y hasta 20 mil estamos hablando ojo no de colones dólares dólares aunque usted no lo crea imagínese usted en un pueblo salvadoreño tan desangrado por las clases políticas de nuestro país en un pueblo salvadoreño donde los hospitales están sin medicamentos y gente muriendo porque no tienen una jeringa porque no tienen insumos precisamente para las personas en los hospitales se imagina usted en un pueblo salvadoreño donde las calles están en mal estado en pésimo y deplorable estado diría yo en un pueblo salvadoreño donde los hospitales están inundados de agua cada vez que llueve donde las láminas de los hospitales la duralita ya no sirve donde los niños caminan kilómetros atraviesan ríos pasan cafetales por llegar a una escuela donde los profesores no tienen buena paga donde los profesores no tienen un buen salario se imagina usted a los cientos y miles de salvadoreños que salimos día a día trabajando en una nación como el salvador a sabiendas que alguien como yo un joven es ser o estar en pecado en este país porque por la inseguridad porque no sé si voy a poder regresar el día de mañana a mi casa porque no sé si en la noche voy a poder regresar a casa o voy a ser víctima de la delincuencia de este país eso es el salvador pero no hay otra gran realidad y es la realidad de la política en el salvador políticos hablando de diputados que llegan a jugosos salarios de cinco mil seis mil siete mil ocho mil dólares más lo que puedan darle de mordida otras grandes transnacionales por aprobar leyes por ejemplo se imagina usted un país que camine de esa manera sosteniendo con un déficit verdaderamente difícil con un producto interno bruto difícil que afecta a la realidad de todos los salvadoreños pero nosotros seguimos sacando de la bolsa de lo poco que tenemos en nuestra bolsa los impuestos para mantener a un montón de políticos que lo único que hacen es pareciera lucrarse ellos mismos nada más y estamos hablando de generaciones pasadas porque no podemos decir en un gobierno de 15 días en un gobierno en un gobierno de 10 días que han hecho todo mal porque apenas llevan 10 11 12 días claro tampoco los podemos justificar porque ellos tienen mucho trabajo que hacer el presidente electo de la república Nayib Bukele tiene todavía mucho trabajo sin duda alguna que hacer el día de ayer cuando podíamos ver en horas de la noche uno de los tuits del presidente casi lloramos saben por qué por eso porque en el salvador ganar 20 mil dólares es algo que no es real pero pasa y está pasando en la realidad de nuestro país pasa que están pagando 10 mil dólares pasa que están pagando 8 mil dólares 9 mil dólares por ser un funcionario público por tener el derecho el privilegio de ser un funcionario público llegar a que le paguen 20 mil dólares se imaginan cuánto dinero es cuánto dinero llega a ser sin duda alguna el salvador tiene mucho todavía que mejorar el salvador tiene todavía mucho que construir el salvador tiene todavía mucho que construir y parte de esa construcción es limpiar la casa parte de construir el salvador nuevo que queremos es sacar a todos esos políticos que se han aprovechado durante mucho tiempo de la realidad de este país eso duele mucho mis estimados si ustedes nos están viendo fuera del territorio nacional no se imaginan el dolor que es saber que una persona puede llegar a tener 20 mil dólares en su bolsa mensualmente un funcionario público sabiendo que hay gente muriendo en los hospitales sabiendo que hay niños que son desaparecidos en este país y nunca son encontrados por falta de recursos sabiendo que la policía tiene problemas estructurales que afectan a todos los salvadoreños y en parte es culpa de la política sin duda alguna somos nosotros los llamados a ser nueva política somos nosotros los llamados a ser nuevos comunicadores que vayan en pro de la gente yo soy un ciudadano común y corriente hasta hace poco yo era un enemigo de la política ¿saben por qué? porque durante todos estos años he visto como la política nos ha ensuciado pero creo que no es justo que la gente siga sufriendo y si en algo va a ayudar seguramente este comentario y si en algo va a beneficiar algún cierto segmento de población pues es lo que debemos de hacer y no es lo que nos toca pues y entonces ¿qué hacemos como salvadoreños? nos quedamos callados porque ahora incluso en la realidad del Salvador hasta hay que quedarse callado porque como no le gusta a los diputados que se le diga como no le gusta a los diputados que se les hable o que se les enjuicie públicamente porque nos llaman troles o nos llaman memes jeje yo no soy un troll señor diputado mire mi cara mi nombre es Saúl Montes soy comunicador salvadoreño por lo menos eso trato de ser y voy a hablar y voy a decir la verdad aunque a usted no le guste aunque le parezca algo que le afecte lo vamos a hacer porque ustedes son servidores públicos ustedes se deben a la gente y se deben al trabajo al sudor, al esfuerzo de todo lo que nos levantamos temprano para sacar adelante este país tenemos el derecho tenemos el derecho de exclamar y decirles lo que hay que decirles en su momento claro que hay derecho claro que la gente tiene el derecho y el deber vergüenza debería de darles sus salarios cuando este pueblo lo necesita son unas ratas debería de darles vergüenza tanta obra tanta obra que hace falta en este país y que no se hace por falta de recursos muchas veces y no es que en si falten los recursos faltan las ganas de hacerlo este mensaje va para todos los diputados y para aquellos que se están lucrando de la gente para aquellos que se están lucrando de la población de los salvadoreños de los que caminamos de los que vamos con miedo de no regresar a casa nunca más quien les habla un salvadoreño más pero ustedes que tienen el poder de cambiar eso no lo están haciendo no lo han hecho no lo hicieron ni en los gobiernos de arena y mucho menos en los gobiernos revolucionarios porque somos los revolucionarios de que sirvió tanto muerto en la guerra de que sirvió tanta gente que huyó de este país hacia Estados Unidos Canadá y otros países de que sirve tanto salvadoreño que se fue claro ellos están mejor pero de que sirve tanto muerto y tanto desaparecido en la guerra si lucharon solamente por los poderes de unos pocos señores del partido frente yo no puedo consider que todavía haya gente que defiende este partido y otros partidos como arena otros partidos que causaron muerte cuando todavía el pueblo todavía muere por falta de medicamentos señores la manera de hacer política definitivamente va a cambiar el presidente electo Nayib Bukele es el único presidente que quizás pensará de alguna manera diferente y eso lo esperaremos lo esperamos y esperamos que con el tiempo se reafirme eso que nosotros creemos esperamos porque ellos están barriendo la casa pero esperamos que ellos tampoco vayan a dejar su ciudad tienen esa responsabilidad son servidores públicos también así que bueno 20 mil dólares de salario para el hermano de Mauricio Funes Cartagena en una organización que también tiene que ver con Centroamérica claro yo entiendo que en Panamá por ejemplo un presidente de una organización de esta índole puede ganar eso y más 20 mil dólares y más o en Costa Rica o países que tienen un poquito más de desarrollo que El Salvador pero El Salvador mis estimados ganar 5 mil dólares en un país como El Salvador no es que sea injusto para los empresarios pues ellos crearon sus empresas pero para un servidor público me parece una desfachatez son unos huevones sinvergüenzas eso es lo que son espero que este video llegue a sus bocas espero que este video lo puedan ver y les de vergüenza Mauricio Funes sos la peor lacra que ha tenido este país de presidente y sabes por qué porque hiciste todo lo que decías que no ibas a hacer te esperamos aquí en El Salvador de regreso diputados de la asamblea legislativa ya vienen las elecciones de diputados nuevamente y esperamos que el pueblo piense y no vuelva a elegirlos a muchos de ustedes porque necesitamos tantos diputados en este país por qué necesitamos tanta gente detrás de la política de este país tanto diputado en un país tan pequeño al presidente de la república una de nuestras propuestas como el canal de un solo que somos pocos hasta el momento pero una de las propuestas que queremos hacer es deben de hacer una ley deben de crear una ley de salarios públicos salarios públicos en las cuales estén estipulados los salarios que va a ganar cada funcionario habiendo un límite de acuerdo a la realidad económica del país qué bonito que con un salario de esta índole un diputado un ministro dijera este mes mi salario va para la escuela en el cantón rural qué bonito sería tener verdaderos funcionarios que crean de esa manera en un país diferente yo voy a trabajar desde las comunicaciones para que para crear conciencia en cada uno de nosotros mi nombre es Saúl Montes no soy troll tengo cara estoy en el doicetro también y si hay algo que les afecte en su realidad no me importa porque hay mucha gente que necesita abrir todavía los ojos eso es el canal de un solo dando un giro de 360 grados no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo por un solo que hay algo кивajos que hay algo